Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hemos navegado por la historia de la filosofía, descubriendo las ideas de pensadores legendarios como Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche y Foucault. Cada uno, a su manera, ha dejado una huella imborrable en nuestra forma de ver y entender el mundo, abordando cuestiones como las que nos propusimos desarrollar en este capítulo. En este episodio, exploraremos las ideas de Jürgen Habermas, un pensador contemporáneo cuyo impacto en la filosofía es innegable. Habermas, con sus conceptos como la acción comunicativa, esfera pública y racionalidad, nos ofrece una mirada fresca y relevante para nuestro tiempo. Por lo tanto, prepárense para sumergirse en las profundidades de las ideas de Habermas y descubramos juntos cómo sus reflexiones pueden iluminar nuestras comprensiones modernas. Comencemos. Jürgen Habermas es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y continúa siendo una figura destacada en la filosofía contemporánea. Nacido en 1929 en Alemania, Habermas ha desempeñado un papel fundamental en la comprensión de temas relacionados con la comunicación, la ética, la política y la epistemología. Para comprender sus ideas, es crucial considerar el contexto histórico en el que Habermas desarrolló sus pensamientos. A lo largo de su vida, ha sido testigo de acontecimientos significativos como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que tuvieron un profundo impacto en la sociedad europea y global. Estos eventos históricos influyeron en la filosofía de Habermas y en su enfoque en cuestiones de comunicación y diálogo como medios para superar conflictos y alcanzar una comprensión más profunda. Una característica distintiva de la filosofía de Jürgen Habermas es su énfasis en la comunicación y el diálogo como medios fundamentales para la construcción del conocimiento y la toma de decisiones éticas y políticas. En un mundo cada vez más interconectado, Habermas argumenta que la comunicación efectiva es esencial para abordar los desafíos filosóficos y sociales. La comunicación, según Habermas, no se limita a la transmisión de información, sino que implica la participación activa de individuos en discusiones abiertas y racionales. Este enfoque en la comunicación como proceso participativo y dialogante influye en gran medida en sus ideas sobre la verdad, la ética y la política. En este episodio, exploraremos cómo Jürgen Habermas aborda la cuestión de los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas desde la perspectiva de la comunicación y el diálogo, y cómo estas ideas han contribuido a moldear la filosofía contemporánea. Acción comunicativa como base del conocimiento En la filosofía de Jürgen Habermas, la comunicación desempeña un papel central en el desarrollo del conocimiento humano. Habermas sostiene que la verdad no es un concepto fijo y absoluto, sino que se construye a través de procesos comunicativos en los que los individuos participan activamente en el intercambio de ideas y argumentos. Podemos ejemplificar esto considerando un debate científico. En un debate, los expertos en un campo particular se reúnen para discutir un problema o una hipótesis. Cada experto aporta su experiencia, evidencia y argumentos para respaldar sus puntos de vista. A través del diálogo y la confrontación de ideas, el grupo puede llegar a conclusiones más sólidas basadas en la evidencia científica disponible. Habermas argumenta que esta acción comunicativa es esencial para la validación de la verdad. A diferencia de las concepciones tradicionales de la verdad como algo que simplemente se descubre o se revela, él propone que la verdad se construye colectivamente a través de procesos de comunicación y diálogo en los que las afirmaciones son sometidas a escrutinio crítico. En resumen, para Habermas, la acción comunicativa no sólo facilita la transmisión de información, sino que es fundamental para la construcción y validación del conocimiento. A través del ejemplo del debate científico, podemos comprender cómo la comunicación activa y el intercambio de argumentos contribuyen a la búsqueda de la verdad en la filosofía de Habermas. La esfera pública y el debate público Jürgen Habermas introduce el concepto de esfera pública como un componente fundamental de su filosofía. La esfera pública se refiere a un espacio social en el que los ciudadanos pueden participar en debates y discusiones sobre cuestiones de interés común. Es un lugar donde se intercambian opiniones y se toman decisiones colectivas. Un ejemplo claro de la esfera pública son los debates políticos que vemos en los medios de comunicación. En estos debates, candidatos políticos, expertos y ciudadanos se reúnen para discutir temas políticos y sociales importantes. A través de la exposición de diferentes puntos de vista y la presentación de argumentos, se busca influir en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas. La esfera pública desempeña un papel crucial en la validación de la verdad, según Habermas. Proporciona un espacio donde las afirmaciones y argumentos pueden ser sometidos al escrutinio público y al debate abierto. Esto contribuye a la construcción de consensos racionales y al desarrollo del conocimiento. Habermas ve la esfera pública como un contrapeso a las estructuras de poder y como un medio para asegurar que las decisiones políticas y sociales se tomen de manera democrática y con base en argumentos válidos. En resumen, la esfera pública, representada por debates políticos en los medios de comunicación y otros foros públicos, es un elemento esencial en la filosofía de Habermas. Facilitar el intercambio de ideas y argumentos, lo que a su vez contribuye a la validación de la verdad y al proceso de construcción del conocimiento en la sociedad. Concepto de racionalidad comunicativa Jürgen Habermas sostiene que la racionalidad comunicativa es esencial para el proceso de búsqueda de la verdad y la construcción del conocimiento. La racionalidad comunicativa se refiere a la capacidad de las personas para participar en discusiones racionales y llegar a acuerdos basados en argumentos válidos. En la racionalidad comunicativa se busca la comprensión mutua y se valora el diálogo libre de coerción. Se supone que los individuos pueden expresar sus opiniones, argumentar a favor de sus puntos de vista y escuchar a los demás de manera abierta y receptiva. Un ejemplo ilustrativo de la racionalidad comunicativa se puede encontrar en un tribunal de justicia. En un juicio, tanto el fiscal como la defensa presentan argumentos y pruebas para apoyar sus casos. El juez y el jurado evalúan estos argumentos y pruebas y toman una decisión basada en la racionalidad comunicativa. La idea es que a través del proceso de argumentación y deliberación, se llega a una decisión justa y basada en evidencia. La racionalidad comunicativa es fundamental para la búsqueda de la verdad, ya que implica un compromiso con la argumentación lógica y la justificación de las creencias. Habermas argumenta que cuando las personas se comprometen en discusiones racionales están más cerca de alcanzar un consenso basado en la razón y por lo tanto, de acercarse a la verdad. En resumen, la racionalidad comunicativa es un concepto central en la filosofía de Habermas. Representa la capacidad de los individuos para participar en discusiones racionales, donde se busca la comprensión mutua y la toma de decisiones basadas en argumentos válidos. Este enfoque se aplica en diversos contextos y es esencial para la búsqueda de la verdad y la construcción del conocimiento. La verdad como resultado del diálogo Jürgen Habermas argumenta que la verdad no es algo que se descubre de manera individual o subjetiva, sino que se establece a través del proceso de diálogo y debate. En otras palabras, la verdad es el resultado de una discusión racional y deliberativa entre individuos que buscan alcanzar un consenso basado en argumentos sólidos. En este enfoque, la verdad no es una entidad abstracta o absoluta que existe independientemente de las personas, sino más bien una construcción que se desarrolla a medida que las personas participan en interacciones comunicativas. Cuando los individuos presentan argumentos, evidencia y justificaciones en un debate, están contribuyendo a la formación de la verdad. Un ejemplo concreto de este proceso se encuentra en el sistema judicial, donde un jurado se reúne para deliberar sobre un veredicto. Cada miembro del jurado presenta sus puntos de vista y argumentos y juntos evalúan la evidencia presentada en el juicio. A través de la discusión racional y la revisión de los argumentos, el jurado busca llegar a un veredicto que refleje la verdad en el caso. Habermas enfatiza que este proceso de búsqueda de la verdad es fundamental para una sociedad democrática y justa. Cuando las decisiones importantes se toman a través del diálogo y el debate racional, se garantiza una mayor legitimidad y justicia en esas decisiones. En resumen, Habermas sostiene que la verdad no es fija ni estática, sino que se establece en el proceso de diálogo y debate entre individuos que presentan argumentos sólidos y buscan alcanzar un consenso. Este enfoque resalta la importancia de la comunicación y la argumentación en la búsqueda de la verdad y la toma de decisiones informadas en una sociedad democrática. Verdad como construcción social Jürgen Habermas argumenta que la verdad no es una entidad absoluta que existe independientemente de las personas, sino que es una construcción social. Esto significa que nuestras concepciones de la verdad y la realidad están moldeadas por el contexto social, cultural y lingüístico en el que vivimos. En lugar de considerar la verdad como una entidad fija y universal, Habermas sostiene que es el resultado de la interacción y comunicación entre individuos en una sociedad. Nuestras creencias y conceptos de verdad se forman a través del diálogo, la argumentación y la negociación en el seno de una comunidad. Un ejemplo ilustrativo de esta idea es la diversidad de perspectivas culturales sobre la verdad. Diferentes culturas pueden tener visiones contrastantes de lo que consideran verdadero o valioso. Por ejemplo, lo que una cultura puede considerarse moralmente correcta, otra cultura puede verse de manera diferente. Este fenómeno subraya cómo la verdad es moldeada por el contexto cultural y social. Habermas no niega la posibilidad de llegar a consensos y acuerdos sobre la verdad, pero enfatiza que estos acuerdos son el resultado de procesos comunicativos y no una imposición de una verdad absoluta. A través del diálogo y el debate racional, las personas pueden llegar a acuerdos que reflejen su comprensión compartida en un momento dado. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para la filosofía y la epistemología, ya que desafía la noción de que existe una verdad absoluta y fija que puede ser conocida de manera definitiva. En su lugar, Habermas nos invita a reconocer que nuestras comprensiones de la verdad son construcciones sociales que evolucionan con el tiempo y el contexto. En resumen, para Habermas, la verdad es una construcción social que se forma a través del diálogo, la argumentación y la interacción en una comunidad. Esto subraya la importancia de considerar el contexto social y cultural al examinar nuestras creencias sobre la verdad y los límites de nuestro conocimiento. En su enfoque filosófico, Jürgen Habermas promueve la idea de que el diálogo interdisciplinario desempeña un papel crucial en la comprensión de la verdad, especialmente en áreas complejas como la ética y la política. Habermas reconoce que las cuestiones éticas y políticas no pueden ser abordadas de manera aislada por una sola disciplina, ya que involucran múltiples aspectos de la experiencia humana. La ética y la política son áreas en las que las perspectivas y los valores de las personas pueden variar significativamente. Habermas argumenta que para abordar adecuadamente estas cuestiones y llegar a una comprensión más completa de la verdad, es esencial que las diversas disciplinas, como la filosofía, la sociología, la psicología y las ciencias políticas, colaboren y compartan sus perspectivas. Un ejemplo de esta idea es la colaboración entre filósofos, sociólogos y científicos políticos para abordar cuestiones éticas contemporáneas. Por ejemplo, al examinar temas como los derechos humanos, la justicia social o la toma de decisiones políticas, se requiere una comprensión multidisciplinaria que tenga en cuenta no sólo los aspectos filosóficos, sino también los sociológicos, psicológicos y políticos. Habermas sostiene que a través de este diálogo interdisciplinario, las personas pueden enriquecer su comprensión de la verdad al considerar una variedad de perspectivas y evidencia. Esto no implica la búsqueda de una verdad absoluta, sino más bien la creación de consensos racionales basados en el debate y la argumentación entre diversas disciplinas. En resumen, la importancia del diálogo interdisciplinario según Habermas radica en la idea de que para abordar cuestiones éticas y políticas complejas, es necesario contar con la contribución de múltiples disciplinas. Esto permite una comprensión más completa y enriquecedora de la verdad, que no se limita a una única perspectiva, y refuerza la noción de que la verdad es una construcción social basada en el diálogo y la colaboración. Conclusiones En este recorrido por las ideas de Jürgen Habermas en relación con los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas, hemos explorado su enfoque en la acción comunicativa como base del conocimiento y la forma en que la verdad se valida a través del diálogo y el debate. Habermas nos ha llevado a cuestionar la noción de una verdad absoluta y nos ha presentado la idea de que la verdad es una construcción social. Hemos visto cómo la esfera pública y el debate público desempeñan un papel esencial en la formación de consensos racionales y en la búsqueda de la verdad. La interacción entre individuos y grupos, a través de la comunicación y el diálogo, es fundamental para la comprensión de la verdad en una sociedad democrática. Habermas nos ha recordado la importancia del diálogo interdisciplinario, destacando que las cuestiones éticas y políticas complejas requieren la colaboración de diversas disciplinas para enriquecer nuestra comprensión de la verdad. Este enfoque nos invita a considerar múltiples perspectivas y evidencia en lugar de buscar una verdad absoluta. En resumen, las ideas de Jürgen Habermas nos desafían a repensar la naturaleza de la verdad y los límites del conocimiento humano en un mundo caracterizado por la comunicación constante y la diversidad de perspectivas. Su filosofía subraya la importancia de la comunicación y el diálogo como herramientas fundamentales para buscar la verdad y construir consensos racionales en una sociedad democrática. Los invitamos a reflexionar sobre estas ideas y participar en el debate sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas en nuestra sociedad actual. La filosofía de Habermas nos ofrece un marco valioso para abordar estos temas y seguir explorando las complejidades de la verdad y el conocimiento en el siglo XXI. Ha sido un viaje fascinante para explorar las mentes de algunos de los más grandes filósofos en nuestro capítulo sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. Hemos navegado a través de las ideas de genios como Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche y Foucault, descubriendo cómo sus pensamientos han moldeado nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pero aún nos queda un último episodio en este capítulo. No se lo pierdan, porque será un momento especial en el que cerraremos este ciclo y reflexionaremos sobre las ideas que hemos explorado. Será un espacio para el debate y la reflexión y su participación es fundamental. Así que los invitamos a unirse a nosotros en el próximo episodio y compartir sus opiniones, preguntas y sugerencias. Sus voces son las que dan vida a este canal. Gracias por ser parte de Explorando las Mentes que Moldearon el Pensamiento. Hasta nuestro próximo encuentro, donde juntos concluiremos este emocionante capítulo.